la kinésica estudia lo que decimos con los movimientos del cuerpo porque todo el cuerpo comunica los sonidos los silencios el rostro por eso hemos invitado a diana villa ella es coach en comunicación diana como entrenadora en todo el tema de kinésica importante que nos cuentes qué está pasando con este arte en la virtualidad claro que sí juan la comunicación kinésica que es todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal en la presencialidad es muy importante pero ahora en la virtualidad donde la mayoría de las personas estamos conectados por estos medios con pantallas en el computador en el celular videoconferencias etcétera todo lo que es tu lenguaje del cuerpo es importante porque tu rostro si te das cuenta estamos más expuestos se ven más los ojos tu rostro en coherencia con lo que estás diciendo tus manos tus movimientos entonces un entrenamiento en comunicación kinésica que significa lenguaje no verbal es fundamental para poder tener una buena conexión con el otro en la comunicación virtual diana entonces la comunicación no verbal que analiza en estos momentos de tanta virtualidad entonces nosotros que llegamos a analizar desde la comunicación no verbal en la virtualidad miramos muy bien la postura del cuerpo cómo está la postura si la persona está agachada si la persona está recta cómo están sus hombros cómo está su rostro todo lo que significa sus líneas del rostro que están expresando importante la coherencia que coherencia tiene al hablar versus su movimiento si sus manos si están acorde a lo que hablan si su rostro si está acorde si su paralingüística todo lo que son sus sonidos culturales todo lo que son sus pequeños micropicores micro gestos todo esto es lo que analizamos en la quinésica para la comunicación presencial y ahora virtual diana con la comunicación del cuerpo cómo le logro yo generar una mayor conexión con esa otra persona con la que estoy dialogando a nivel de conexión van hay una cosa súper importante en quinésica es que tus tres axiales estén en presencia con el otro la cabeza el tronco y los pies a nivel virtual lógicamente está el tronco y la cabeza que estén en presencia con el otro no es la misma conexión si tú estás ladeado hacia al lado sino totalmente en presencia además tus ojos en conexión con la persona cómo ubicas tu cámara porque si la ubicas desde una posición hacia arriba te puedes ver sumiso y hacia abajo te puedes ver totalmente dominante lo principal es que esté a una misma conexión como si estuviéramos en presencialidad eso es supremamente importante además de los que es el sonido y la iluminación todo esto hace que te conectes con el otro tiana entonces desde la quinésica qué es lo que no debemos hacer en esta virtualidad una de las cosas que más pueden causar desconexión con el otro a nivel de la virtualidad es que la persona vea que el otro está haciendo otras cosas tecleando de pronto un mensaje de texto en el celular escribiendo pero de una manera dispersa mirando hacia otro lugar esto desconecta mucho porque como decíamos tu presencia del rostro está aquí en la cámara total entonces tus ojos son la mayor conexión a nivel virtual con el otro siempre recomiendo prendan las cámaras conecten con ese ser humano que hay detrás de esa cámara pero en presencia plena mirando totalmente al otro cuidado con los movimientos repetitivos por ejemplo estas personas que son continuamente acariciándose el cabello moviendo el lapicero entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta para que no te desconectes a nivel de la virtualidad diana te vamos a proponer que nos regales así unos tips bien poderosos que nos ayuden a mejorar la forma de comunicación sobre todo en esta nueva manera de interrelacionarnos como la virtualidad hay muchos tips y herramientas que nos pueden ayudar desde la quinesica pero algunos que te comparto van son primero ubicación bien de la cámara prende tu cámara que tu rostro se vea bien y el tronco porque porque hay personas que se colocan muy abajo o muy arriba entonces ubica bien la cámara segundo que tus ojos estén ubicados bien hacia la camarita porque hay personas que son mirando hacia otro lado la postura tener una postura relajada pero a la vez firme segura todo eso es muy importante la coherencia de tu rostro de tus manos de tu movimiento con lo que estás diciendo porque si estás diciendo algo y tu rostro está diferente entonces no va a haber coherencia y se pierde totalmente hay muchos más pero postura ubicación de cámara y coherencia con lo que hablas y cómo te mueves diana muchísimas gracias por todos estos tips que nos ha dado y por hacernos dar cuenta de lo importante que es esta comunicación no verbal para todos en esta virtualidad esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción